La guía del proceso disciplinario con enfoque en los derechos de las mujeres. En el proceso disciplinario, que es donde investigamos y sancionamos si hay lugar a los servidores públicos de este país, no tenía el proceso disciplinario, la perspectiva de género introducida y era necesario hacer una guía para que nos orientara y orientara a todos los funcionarios que manejan el derecho disciplinario. Y con eso culminamos dejándole una base y un soporte suficiente a los nuevos procuradores, ojalá a la nueva procuradora, para que puedan tener transversalización de género en todo el trabajo de la Procuraduría General de la Nación. Esperamos que esa herramienta cumpla con el compromiso de la debida diligencia en el proceso disciplinario, siempre bajo la perspectiva de la protección de los derechos de las mujeres.